El Ciclo de Conferencias En las carreras de Biología y Ciencias de la Tierra Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y en esta ocasión nos acompaña para darnos una plática Sobre química prebiótica y el origen de la vida en el virus Entonces recibámoslos con un fuerte abrazo Bueno pues muchas gracias Antes que nada quiero darles las gracias a los organizadores por invitarme Y aunque yo estoy en el área química Quiero resaltar la importancia que hay entre los estudios que yo hago Con los apoyos que nos da la astronomía Entonces estudiar evolución química y acercarnos al origen de la vida Es un área multidisciplinaria Y necesitamos la colaboración de estas disciplinas Como la astronomía, la biología, la física, la química Para darnos una idea de cómo podría ser este proceso Entonces pues la traté de hacer muy poco química Pero si tienen preguntas pues con gusto las den Entonces pues como dije Voy a hablar sobre la química prebiótica y el origen de la vida Entonces para esta plática pues lo primero que les voy a pedir Es que se abrochen sus cinturones Porque vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio Y entonces pues vámonos, ¿de acuerdo? Entonces pues hace muchos, muchos años Hubo una gran explosión en la cual originó el universo A través de una evolución cósmica se formaron las galaxias Y entre estas la Vía Láctea Perdida entre miles y miles de estrellas Se encuentra una, el Sol Y que contiene un pequeñísimo planeta Cuyos extraños habitantes lo denominan Tierra Ahora, pero esta Tierra que nosotros vivimos Difiere un tanto de la Tierra Primitiva No existe un consenso bien como era realmente la Tierra Primitiva Porque no tenemos evidencias geológicas de cómo era Sin embargo, se piensa de que también hubo una evolución en esta Tierra Y su atmósfera, su hidrósfera, la cantidad de continentes que tenían Eran diferentes de los que tenemos ahora Pero una de las revoluciones más fuertes que tuvo la Tierra Fue precisamente la presencia de la vida Por ejemplo, esto cambió la atmósfera Se pensaba que era una atmósfera rica en CO2, vapor de agua Pero libre de oxígeno En eso sí todos están de acuerdo Sin embargo, la aparición de bacterias fotosintéticas Hicieron, fueron las primeras que empezaron a contaminarlos Y afortunadamente nos contaminaron Porque el producto de su contaminación fue oxígeno ¿De acuerdo? Como su producto de fotosíntesis Entonces, eso hizo que cambiara mucho las condiciones de la Tierra Entonces, su atmósfera era una atmósfera secundaria Formada por las exhalaciones volcánicas Rica en dióxido de carbono En nitrógeno Había agua líquida en su superficie Un pH básico en sus océanos Sometida a impactos continuos de cometas y asteroides Todo esto era ese panorama de nuestra Tierra Primitiva Ahora Hace muchos, pero muchos años En un planeta de una galaxia mucho, pero muy lejana Unas moléculas muy rebeldes Se unieron y formaron una asociación A la cual llamaron vida Entonces ¿Cómo explicar esta asociación? Pues ha habido muchas Diferentes Puntos de vista Desde el religioso El filosófico Y más recientemente el científico Pero aún dentro De un aspecto científico De todas maneras Hay muchos caminos ¿De acuerdo? Entonces Voy a tratar Y hablar más Sobre el último Del aspecto este científico Ahora El origen de la vida Es una de las preguntas Más difíciles Que confronta la ciencia Pero junto con estas Hay otras Que están Igualmente relacionadas ¿Fue un evento único? ¿Apareció más de una vez? ¿Hay vida en otras partes del universo? Entonces Todas estas Están muy asociadas Así Nuestros caminos Para explicar El origen de la vida Tienen una larga historia Como les decía Desde el punto de vista religioso Se han tomado Y algo que es Muy común En cualquier religión De las que nosotros conocemos Es Que han tratado De dar Una explicación Y un conjunto De ideas Pero Todos Ya sea Desde el punto de vista religioso A un científico Este Hay algo en común Y es una transición Del desorden Al orden De lo simple A lo complicado Y eso es una cosa Que une Muchos puntos de vista Muy divergentes Así El libro de la historia En la tierra Nos va a contar La misma tierra Parte de su historia Entonces Si nosotros Se tratamos De recuperar Toda la historia Es como si tuviéramos Un libro De dos mil hojas Y La parte de la historia Pues es una Pequeñísima ¿De acuerdo? Entonces Realmente Desde el punto de vista Geológico Pues El evento De la vida Es muy pequeño Ahora Entonces Vamos a enfocarnos Más Sobre Cómo la ciencia Ha tratado De atacar Este problema Ahora Hay tres hechos Que no debemos Olvidar El primero De ellos Es Que hasta Este momento Del universo Que conocemos La tierra Es el único Planeta Donde hay vida ¿De acuerdo? Hasta ahorita Es el único ejemplo El segundo Es Si nosotros Analizamos Los seres vivos Que están A nuestro alrededor Hay algo común Todos tenemos La misma Maquinaria Bioquímica En el mismo Tipo De De dejar De pasar Nuestra herencia A nuestros Descendientes Entonces Todo ello Nos habla Que tenemos Un origen Común ¿De acuerdo? De ese origen Común Derivamos Todos Y por eso Tenemos Las mismas Maquinarias Y el tercer Punto Es que Aún Los organismos Más sencillos Son Altamente Complicados ¿De acuerdo? Entonces Para cualquier Este Enfoque Científico Sobre el origen De la vida Tenemos que tomar En cuenta Estos puntos Ahora Si nosotros Analizamos Cualquier Organismo Vamos a ver Que están Formados Precisamente De Aunque la tabla Periódica Tiene un montón De elementos Solamente El carbón El hidrógeno El oxígeno El nitrógeno El azufre Y el fósforo Son los elementos Mayoritarios Que intervienen En la formación De estos compuestos Y aunque tengan Primos muy cercanos Como el silicio Pues No es lo mismo Ahorita vamos a ver más Entonces Una característica Que tenemos Que buscar Es que Los compuestos Que forman A los seres vivos Son De los llamados De la química Orgánica Formados Fundamentalmente Por el carbón Ahora Si vemos Y ahí es donde Los astrónomos Empiezan A tener Sus contribuciones Si vemos Cómo está La abundancia En el universo De los elementos Pues Vemos Que quitando Al helio Y al hidrógeno Pues el carbón El oxígeno El nitrógeno Son de los elementos Más abundantes Entonces Esto ya nos da Una pauta Que también Vamos a tener Abundancia De estos elementos Ahora Aquí Como les dije La participación De los astrónomos Es fundamental Ahora Además De estos compuestos Orgánicos ¿Qué otra cosa Necesitamos Para que haya vida? Bueno Pues ya les dije Los elementos Biogénicos Pero también Necesitamos Una fuente Una fuente de energía Actualmente El sol Es nuestra fuente Principal De energía Necesitamos Vivir En un ambiente Estable Si estamos Sujetos A bombardeos Continuos Pues no vamos A estar muy contentos ¿De acuerdo? Entonces Debemos tener Un ambiente Estable Pero también Una temperatura Moderada Y en esta Temperatura Moderada Incluye El siguiente Donde En los intervalos Hagan que tengamos Agua líquida En muchos Otros sitios Estraterrestres Pues vamos a tener Agua Pero por las temperaturas Donde están Va a estar Como hielos Entonces Para la bioquímica Que estamos Acostumbrados A manejar Necesitamos Precisamente Agua líquida Esta temperatura Moderada Por ejemplo Otros disolventes ¿Por qué no? En lugar De agua Pues metano O amoniaco Que son también Disolventes Bueno pues La temperatura De que el agua Se congela A que el agua Hierva Es de 100 grados Es un intervalo Muy grande Que permite Muchos procesos Y podemos tener En estas condiciones Donde está la tierra Agua líquida Agua sólida O vapor Y eso nos da Una versatilidad Para la molécula De agua Muy grande Y esto ¿Cómo lo conseguimos? Pues por la La distancia A nuestro sol Estamos En una zona Muy adecuada Ni muy muy Ni tan tan ¿De acuerdo? Entonces Eso es algo Que son unos requerimientos Para la vida Ahora Pero yo les dije Si habiendo tantos elementos ¿Por qué el carbono? Bueno pues El carbono Tiene algo muy especial Forma Muchos compuestos Con otros elementos Y no todos Los de la tabla periódica Lo hacen Forma Lo que se llaman Enlaces sencillos De todos los enlaces Y enlaces triples Esto Esto Lo que nos está diciendo Es La versatilidad Como se combina Con los otros átomos Hace Hace Una química Muy rica Y bueno Lo que les decía Del agua Entonces La combinación De Carbono Como Para formar Compuestos orgánicos Y por otro lado Agua Como disolvente Hace una situación Ideal Para que estos fenómenos De la vida Pudieran ocurrir Ahora Ha habido Muchos intentos De diferente tipo De explicar El origen De la vida Entonces Entre las teorías Más conocidas Es la generación Espontánea La Paz Perna Y La de Opario Caldei O de Evolución Crínea Entonces Brevemente Les diré Que bueno La generación Espontánea Lo que dice Es que La vida Surge Así Espontáneamente Y por ejemplo Les voy a decir Había Hasta Recetas En las cuales Decía que si ponían Ropa sucia Este Trigo Si esperaban 21 días Espontáneamente Iban a nacer Ratones Bien gorditos Y creados Entonces Pues Sabemos que Los ratones Llegaron por el trigo Pero Pero la idea Que existía En ese mundo Era Así Y hay un montón De este tipo De recetas La otra Cuestión es Muchos empezaron A decir Que eso No era cierto ¿No? De acuerdo Y entonces Empezaron Las organizaciones Científicas Como esta Organización Italiana En la cual Los dogmas Aristotélicos Ya eran Cuestionados Ya no se iba A tomar Nada más Porque lo decía Aristóteles Sino Había que Buscar Pruebas Científicas Cosas Que pudiéramos Demostrar Realmente Que lo que Estábamos Diciendo Tenía Que ver Con la realidad No debe De haber Especulaciones O por lo menos Sustentarlas Bien Entonces Esto dio Una revolución Muy importante En el pensamiento Entonces Gente como Reddy Lo que se dedicó A hacer Es probar Sus experimentos Entonces Si ponía Un pedazo De carne Y lo dejaba Destapado Pues a poco tiempo Había moscas Se pensaría Que espontáneamente De la carne Nacieron las moscas Pero él Lo que hizo Fue taparlo Y ver Que a la carne No le pasaba Nada No se transformaba En moscas Y eran los huevecillos Que depositaban Las moscas Los causantes De esto Entonces Con eso Pudo comprobar Que no había Generación espontánea Pero había Experimentos En contra Finalmente La Academia De Ciencias De Francia Ofreció Un premio Para que probara Ya sea Que si había O que no había Pero algo Que ya sea Más definido Y entonces Quien vino A cobrar El premio Fue Pasteur Que con unos Experimentos Que con este Que le llaman Cuello de Cisne Lo que Demostró Es que realmente No hay Generación espontánea Pero si Por ejemplo No crecen Los microbios Pero si Le quita este cuello Y deja ese mismo Caldo Si se contamina Nuevamente Entonces Él fue El que Ya demostró Que esta No había Esta Generación Espontánea Otra teoría Que fue También Expresada Por Arreños Que es Premio Nobel De Química O sea Vean El peso Específico Que puede Tener Una persona En 1908 Propuso Que la vida Llegó Del exterior En forma De esporas Entonces Pues esto Lo único Que hace Es trasladar El problema A otro lado Pero no Lo resuelve ¿De acuerdo? Bueno Entonces Pues vamos A enfocar Más Sobre La teoría De Oparin Jaldey Bueno Entonces Las primeras Organizaciones Llamadas Seres vivos Aparecen Alrededor De 3500 Millones De años Pero ya Hace como 87 años Dos Yedais Muy importantes Oparin Jaldey Empezaron A investigar Sobre La posible Explicación De la asociación Esa rara Que llamamos Vida ¿De acuerdo? Entonces Pues para estudiarla Crearon Un plan De ataque Entonces Y ese plan De ataque Se conoce Como hipótesis De Oparin Jaldey Y esto Pasó Alrededor De 1920 Bueno Más allá Del 20 Entonces ¿Qué es lo principal De estas hipótesis Que fueron Independientemente Propuestas? Pues proponen Que la vida Se originó Por procesos Químicos Y físicos ¿Y eso Que implica? Pues que rompían Con un círculo Vicioso Que existía De que los compuestos Orgánicos A fuerza Eran formados Por los seres vivos Pero a su vez Los seres vivos Estaban formados Por compuestos Orgánicos Entonces Ellos Al proponer Que la vida Se originó Por procesos físicos Y químicos Rompen esto Entonces La evolución Química Es un Período Que ellos Proponen En la cual Se formaron A través De procesos físicos Y químicos Las moléculas Necesarias Para La formación De los seres vivos Entonces Proponen Que la vida Surgió De la no vida Y esto Ha servido Como una Piedra angular En este campo ¿De acuerdo? Ahora bien ¿Cuándo ocurrió Estos procesos De evolución Química Estos procesos De síntesis Sin la participación De seres vivos? Bueno Pues se piensa Que desde que Se formó La tierra Alrededor De 4.5 Por 10 a la 9 años Hasta la aparición Del fósil Más antiguo Alrededor De 3.5 Por 10 a la 9 años Estos números Siguen en continuo Debate Porque cada vez Se encuentran Fósiles Más antiguos Pero aquí Nuevamente Es La participación De los geólogos De los palentólogos De los micropalentólogos Es muy importante Pues nos están dando Intervalos De tiempo Se piensa Que la evolución Química Realmente Fue un periodo Muy cortito Este Donde Fácilmente Se formaron Ya los seres vivos Aunque no se sabe Qué tan cortito Y dónde Aquí hay una Gran interrogación De dónde fue Ahora ¿Qué lugares Serían más apropiados Para que estos procesos Empezaran? Pues ha habido Muchos diferentes Sitios Que se han propuesto Y puede ser Que sean todos ¿De acuerdo? O puede ser Que ninguno De los que se me ha ocurrido Sea En los océanos Que había Solamente había Un 5% De tierra En un principio Pero también En aguas someras Lagunas y charcos El llamado Charco de Darwin Que es donde Posiblemente También funcionó Y recientemente En unos lugares Que están En el fondo De los océanos Que son las Ventilas hidrotermales Donde también La gente Que se dedica A cuestiones Del mar Pues también Da mucha aportación De esto Entonces Hay una gran variedad De lugares Donde se pudieron Haber ocurrido Estos fenómenos Ahora Si nosotros Estamos interesados En saber más Sobre el origen De la vida Pues tenemos Que verlo Desde diferentes Enfoques Entonces Por ejemplo Las evidencias Astronómicas Como les decía La abundancia De los Elementos Que otras cosas Hay en otros Planetas Como está La evolución Ahorita De ciertos Lugares La formación De nuevos Planetas Todo eso Nos dan Los astrónomos Los geólogos Nos tratan De decir Con la información Que tienen presente Cómo piensan Que fue La tierra Primitiva Y eso Trae implicaciones Tan drásticas Como por ejemplo Su atmósfera Las evidencias Biológicas Lo que nos van a decir Es Qué tan antigua Es la vida Entonces Todos ellos Nos presentan Un escenario Y entonces Nosotros Los químicos Pues lo que Vamos a hacer Es a través De la trama Que ya nos dijeron Pues tratar De poner A nuestros Actores Químicos Para que Traten De reproducir Ciertos Procesos Que den Origen Por lo menos A compuestos De importancia Biológica De acuerdo Entonces Eso sería Una aproximación Para el estudio Ahora Como les decía La información Entonces la tenemos Por observación Y esta observación Son los astrónomos Los geólogos Los fósiles Todo esto Nos dicen Cómo era La tierra Primitiva Y nosotros Retiramos En el laboratorio Esas condiciones Lo más posible Que se pueda Ahora Por ejemplo Los meteoritos Los cometas Todo esto Son Cosas que Literalmente Nos caen Del cielo De acuerdo Y nos dan Muchísima Información Por ejemplo De que Se han Hay moléculas Orgánicas En el espacio De acuerdo Y hay una química Muy rica Y por ejemplo Este que es El meteorito Muchísimo Uno de los más Famosos Está lleno De compuestos De importancia Biológica Como los aminoácidos Como ácidos Carboxílicos Asociados Al metabolismo Con un montón De compuestos Por otro lado También La contribución De los cometas Ha sido Propuesta Ya desde hace Mucho tiempo Y nuevamente Los astrónomos Aquí nos pueden ayudar Entonces Nos dan Un aporte Externo A lo que se pudo Haber sintetizado En la tierra Entonces Los cometas Se les considera Como acarreadores De material Orgánico Porque Si se analiza Este La constitución De los cometas Tienen muchos Compuestos Importantes Si se hacen Simulaciones En el laboratorio De estos cuerpos Que nosotros En el laboratorio Hacemos Por ejemplo Hay una molécula Presente En los cometas Que es el ácido Oceanídrico Tiene tres Elementos Hidrógeno Carbono Y nitrógeno Es una molécula Muy simple Y sin embargo Da una cantidad Enorme De compuestos Asociados A la vida Como aminoácidos Como bases Púricas Y pirimidas Como ácidos Entonces Es La constitución De los cometas Es algo muy importante Y bueno Han sido Por lo menos Observados Desde hace mucho tiempo Recuerdo Han sido Colaboradores De nosotros En el sentido Ahora ¿Qué nos pueden aportar Los biólogos? Pues Este También Ahí nos dicen Cómo Posiblemente Fueron Los primeros seres Entonces Lo que estamos Haciendo Es Los químicos Con modelos químicos Tratamos de imitar Condiciones O reacciones Que formen Compuestos Orgánicos Y los biólogos Lo que hacen Es De organismos Actuales Irse A organismos Muy arcaicos Para buscar Ese ancestro Común ¿De acuerdo? Aquí en Facultad De Ciencias El grupo De Lascano Arturo Becerra Están estudiando Mucho De esta parte Y Como decíamos Al principio Pues tenemos Todas las características No importa Si es una cianobacteria O es una rontan Tenemos la misma Máquina de bioquímica Y eso Nos deriva A buscar Algo Que conjunte Y que fue El origen De seres vivos Bueno Entonces Bueno Eso es lo que Ya les había puesto Ahora Entonces Entremos A los modelos Químicos ¿De acuerdo? Entonces Con la recreada Que ya nos dieron Las otras disciplinas Pues nosotros Vamos a hacer Modelos químicos Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Pues Necesitamos Tomar a la tierra Y eso va a ser Nuestro Matrás De reacción ¿De acuerdo? Entonces Vamos a tomar La tierra Tratar Limitar Las condiciones Le vamos a poner Una fuente De energía Ya que para Procesos químicos Necesitamos Y pues entonces Vamos a estudiar Qué posibilidades Tenemos de reproducir Algunas cosas Ahora Como fuentes De energía Pues tenemos Muchas posibilidades El sol Es actualmente Nuestra fuente Principal De energía Y pues podemos Suponer Que también No fue En el origen De la vida Pero no solamente Hay el sol Está el calor En las cercanías De los volcanes Las descargas Eléctricas Y también La radioactividad La radioactividad En la tierra Primitiva Era muchísimo Más alta Que ahora Porque los elementos Radioactivos Decaen ¿De acuerdo? Entonces teníamos Una diversidad De fuentes Con las cuales Podíamos inducir Reacciones Estímicas Ahora Estas propuestas De Oparini Jaldain Eran Una propuesta Teórica ¿Se acuerda? Sin embargo Hasta 1953 Ay perdón Voy a quitarle La música Entonces En 1953 Otro famoso Yedai Que es muy conocido Ha venido Muchas veces A facultades Bueno Vino Porque ya murió Que es Miller Hizo los primeros Estudios Experimentales Sobre esta hipótesis Y a partir De este experimento Entonces se desató Estos estudios Pero como les digo Y quiero reforzar Necesitamos De la colaboración De muchas disciplinas El experimento Metano De metano Amoníaco Las mismas Muestras de Miller En el origen De los posibles De los posibles De los posibles procesos O sea Son modelos De ninguna forma Queremos decir Que la naturaleza Hizo estos procesos A lo mejor Ni siquiera Son Y también Muchos caminos Los que nos llevan Por ejemplo Como ángel Para acusar a las preguntas Ah ok Entonces ¿Cómo se forman Estos organismos? ¿Cómo se organizan? Pues es una pregunta Muy compleja Y le voy a dar Un ejemplo Con un demo Pues todos ustedes Jugaron con Este ¿Cómo se llaman Estas? Con los lejos ¿De acuerdo? Y pues mientras más Fichas Las podemos acomodar De diferentes formas Entonces Esto es el mismo Desarrollo Que tenemos Los átomos Los vamos A formar moléculas Y hasta llegar Hasta agregarlos Ahora ¿Qué pasa Si nosotros Tenemos Cinco fichas? Pues las puedo acomodar En diferentes Bueno son cuatro Bueno En diferentes órdenes ¿Qué pasa Si tengo más fichas? Pues depende De mi imaginación ¿De acuerdo? Entonces Pero eso ¿Qué implica Que voy a tener Muchas posibilidades De así como Las acomodé En este orden De ponerlas Al revés Entonces Este Bueno Lo voy a Asaltar esto Bueno Este también Es del balance Pero estoy Me quiero llegar A otro Bueno No la puse En el revés Bueno Entonces Tenemos muchas Posibilidades De acomodarlas Y eso Nos limita Mucho Porque para tener El mismo sistema Necesitamos Probabilidades De reacción Este Diferentes ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que En nuestra síntesis Poner Un sesgo Importante Ahora Este sesgo Va a estar relacionado De qué materias Vamos a usar Qué fichas Qué tan abundantes Son Qué tan estables Son Entonces Esto reduce Mucho Este Las posibilidades Y así En los estudios De evolución Química Tenemos dos Enfoques Primero Sintetizar Compuestos Chiquitos Y después De estos Chiquitos Hacerlos Más Complejos Y son Los polímeros Ahora También Lo que es Importante Es No solo Es sintetizar A los compuestos Sino Que sean Estables En ese medio Donde se formaron Porque si se descomponen De nada sirvió Todo el proceso Entonces Necesitamos Pues Que sobrevivan Y hay varios Mecanismos Para sobrevivir Y Necesitamos Que se acumulen ¿De acuerdo? El resultado De todos Estos Experimentos Que se han Hecho Desde el Experimento De Mille Se han Encontrado Compuestos Importantes Para la vida Como aminoácidos Parte de ácidos Nucleicos Sin embargo Todavía Existen Muchos Problemas Esto sería El arro Genealógico De las moléculas Para llegar A las proteínas A las glases A los polisacáridos Pero Estamos Todavía Por acá ¿De acuerdo? Hay muchos Problemas Que se nos Han presentado Y Este Entre estos Problemas Pues Es El imperio Contraataca ¿De acuerdo? Entonces ¿Por qué Contraataca? Pues Como les dije Las moléculas Biológicas Están formadas Por sistemas Muy complejos Y altamente Organizados Entonces Nuevamente Esa pregunta Y bueno Simplemente Si yo tengo Estas cuatro Letras Yo las puedo Poner Como las Fichas De Lego De diferentes Formas ¿De acuerdo? Todas estas Guardan Una información Exacta Si les digo Roma Ustedes Piensan En la capital De Italia Si les digo Amor Pues piensan En su novio En su esposo Pero si yo agarro Estas letras Y las pongo En este Que no tiene Un orden Entonces Son las mismas Letras Pero ya perdieron Toda la información ¿Qué quiere decir? Que necesitamos No solo los monómeros O sea las letras Sino el orden Y eso es muy importante Y es lo que les decía Este Ya me salto esto Que En un sistema químico Necesita Se nos forman Productos colaterales Forman isómeros Una cosa que se llama Isómeros ópticos Y Todo eso Nos disminuye El rendimiento De estas moléculas Por lo tanto Para esta síntesis Necesitamos Cargar los datos No podemos Dejarlo al azar Porque vamos a tener Demasiadas Este Por ejemplo Posibilidades De acomodar Las fichas Y a eso Es lo que le llamamos Sesgo Y de hecho Entonces Lo que necesitamos Es Un camino Sesgado Para formar Un compuesto De acuerdo Entonces Aunque tengamos Muchos caminos Debemos de cerrarlos Y preferir Uno solo Entonces Y esa es la propuesta Que tenemos En nuestro laboratorio Los monómeros Y polímeros De importancia Teorológica Pueden formarse Pueden formarse Productas sesgadas Y es la única Forma que tenemos Para poder reproducir Este Pues aquí me quedo Nada más me paso Hasta el final Este Y bueno Podrán existir Otros mundos Y eso es lo que Muchas Muchas de las agencias Como la NASA Ahora se están buscando Pero hasta ahorita Pues solamente En nuestra tierra Es el único lugar Donde hemos encontrado Este raro fenómeno De la vida Y pues Este Pues muchas gracias Y que la placer ¡Gracias! Pero Esta tierra Que nosotros vivimos Difiere un tanto De la tierra primitiva No existe Un consenso Bien Cómo era realmente La tierra primitiva Porque no tenemos Evidencias Teológicas De cómo era Sin embargo Se piensa De que también Hubo una evolución En esta tierra Y Su atmósfera Su hidrósfera La cantidad De continentes Que tenían Eran diferentes De los que tenemos Ahora Pero una de las Revoluciones Más fuertes Que tuvo La tierra Fue precisamente La presencia De la vida Por ejemplo Esto cambió La atmósfera Se pensaba Que era una atmósfera Rica en CO2 Vapor de agua Pero libre de oxígeno En eso sí Todos están de acuerdo Sin embargo La aparición De bacteriocanizadores Por invitarme Y Aunque yo estoy En el área Química Quiero resaltar La importancia Que hay Entre los estudios Que yo hago Con los apoyos Que nos da La astronomía Entonces Estudiar Evolución Química Y Acercarnos Al origen De la vida Es un área Multidisciplinaria Y necesitamos La colaboración De estas disciplinas Como la astronomía La biología La física La química Para darnos Una idea De cómo Podría ser Este proceso Entonces Pues la traté De hacer Muy Poco química Pero Si tienen Preguntas Pues como son Las Las Entonces Pues como Dije Voy a hablar Sobre la química Bienvenidos Pues entonces A esta plática Cuarta plática Del ciclo de conferencias En Ibiru En esta ocasión Nos acompaña La doctora Alicia Degrón Ella es Catedrática De la facultad De ciencias En las carreras De biología Y ciencias De la tierra Es miembro Del sistema Nacional De investigadores Y en esta ocasión Nos acompaña Para darnos Una plática Sobre química Prebiótica Y el origen De la vida En el virus Entonces Recibamos Los comunes Un fuerte Bueno pues Muchas gracias Antes que nada Quiero darles Los gracias A los días Fotosintéticas Hicieron Fueron los primeros Que empezaron A contaminarlos Y afortunadamente Nos contaminaron Porque el producto De su contaminación Fue oxígeno ¿De acuerdo? Como su producto De fotosíntesis Entonces Eso hizo Que cambiara mucho Las condiciones De la tierra Entonces Su atmósfera Era una atmósfera Secundaria Formada por Las exhalaciones Volcánicas Rica en dióxido De carbono En nitrógeno Había agua líquida En su superficie Un pH básico En sus océanos Sometida a impactos Continuos De cometas Y asteroides Todo esto Era ese panorama De nuestra tierra Primitiva Ahora Hace muchos Pero muchos años En un planeta De una galaxia Mucho periódica Y el origen De la vida Entonces Para esta plática Pues lo primero Que les voy a A pedir Es que Se abrochen Sus cinturones Porque vamos a hacer Un viaje En el tiempo Y en el espacio Y entonces Pues Vámonos ¿De acuerdo? Entonces Pues hace Muchos Muchos Anos Hubo una gran Explosión En la cual Original Universo A través De una evolución Cósmica Se formaron Las galaxias Y entre estas La Vía Láctea Perdida entre Miles y miles De estrellas Se encuentra Una El Sol Y que contiene Un pequeñísimo Planeta Cuyos Estreños Habitantes Lo denominan Tierra Ahora